Hola amigos, ahorita les voy a enseñar una receta súper rápida, súper fácil, voy a hacer ceviche de pescado con tostadas. Para esto vamos a necesitar, pues yo voy a estar utilizando tilapias, unos 3 filetes de tilapia. Luego voy a estar utilizando limón, pueden utilizar uno o dos, ese es al gusto. También cebolla, nomás la mitad de la cebolla, 2 tomatitos, un poco de cilantro. Sal al gusto y las tostadas para servirlo. Ok amigos, lo primero que voy a estar haciendo es que voy a poner a cocer mis tilapias con un poquitito de agua. Nomás poquitito porque las voy a hacer al vapor. Y de una vez les voy a echar un poquito de sal. Ok, aquí le echo un poquito de sal, la sal es al gusto. Y las tapo y las dejo cocer por unos 5 minutos. Ok amigos, ya piqué mi cebolla, mi cilantro y mi tomate. Entonces ya picadito, los voy a echar en un contenedor. Todo junto. Ok amigos, miren, ya se coció mi pescado. Entonces ahora lo voy a sacar y lo voy a picar. Ok amigos, miren aquí lo corté en pedacitos. Ya se frío un poquito y ahora lo voy a echar juntamente con el tomate, la cebolla y todo lo demás. Y lo voy a revolver bien. Ok amigos, entonces aquí tenemos el tomate, la cebolla, el cilantro, el pescado ya cocidito. Y ya luego le vamos a echar el limón. Muchas personas, amigos, les gusta hacer el pescado crudo. Ese es como inicialmente se hacía el ceviche con pescado crudo. Pero no es muy saludable. Especialmente hoy en día. Con todo el problema que estamos teniendo en el mar y que se riega el aceite y que tantas cosas pasan. Ya no es tan saludable hacer eso. Hay que cocer los alimentos bien para evitar cualquier bacteria. Entonces miren, ya le echamos el limoncito y lo vamos a revolver bien. Bien, yo le estoy echando el jugo de un limón. Lo voy a probar y voy a ver si así está bueno. Si veo que le hace falta más, pues le echo la mitad de otro limón o le echo otro limón entero. El limón la verdad es al gusto. Miren, también lo voy a probar de sal. Y si le hace falta sal, pues también le voy a añadir sal. Muy bien, amigos, miren, ya quedó. Ok, yo les voy a dejar saber que yo así lo hago. Sencillo. Muchas personas le echan ketchup para darle color y sabor. Otras personas le echan un poquito de cerveza. Y otras personas le echan perejil. Pero bien, miren, a mí me gusta sencillo, simple. Se los voy a dar de comer a mis niños. Es muy nutritivo. Así como está. Y rápido y fácil de hacer. Ahora lo servimos. Ok, amigos, miren, aquí quedaron las tostadas de ceviche. Deliciosas, ricas, rápidas. Solamente las hice con pescado. Estas tostaditas también se pueden hacer con camarón, con pulpo, mixtas, como ustedes lo desean. Solamente cosan la carne y luego la pican y la revuelven así como con los otros ingredientes y listo. Ok, amigos, llegó la hora más rica. Es la hora de aprobar. ¿Cómo sabe? Ok, amigos, miren, quedaron pero riquísimas. Vamos a probar. Mmm, 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 mmm. Ay, ¿qué es eso? Eso quedó. Mmm, riquísimo. Se lo recomiendo. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este video. Si les gustó, regálenme un me gusta o un like. Suscríbanse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y recuerden, les voy a dejar mi frase favorita. Barriga llena, corazón contento. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!